Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES y en esta ocasión os voy a reseñar un mazo que se me ha ocurrido con estos trémeles nuevos del grupo 7-6 con el amigo Ian Carfax que viene en los mazos del 30 aniversario y que es un trémere Justical, 3 votos, capacidad 9 y una vez cada turno después de que un combate en el que Ian esté y termine puede enderezarse si el minion oponente no está ready, si lo ha mandado a Soport por ejemplo y aparte tiene más un intercept, esta habilidad es muy buena pero aún no la... a ver, podemos llegar a aprovecharla en este mazo que he creado aunque no es la clave, pero sí le vamos a dar uso luego, este es el vampiro principal, luego tenemos a Kall Skretsch que metemos 3 copias que es grupo 6, pues los demás son grupo 6 y... Camarilla 2 votos y es titulado, cuidado Kall puede jugar cartas que requieren Justical como si fueran Justical, cuidado, ¿vale? y también tiene más un intercept, o sea, ya tenemos dos vampiros con un más un intercept en mesa fantástico, ¿vale? luego aparte tiene su disciplina que es taumaturgia, los dos en dominación, los dos, aospe avanzado, los dos todos avanzados y además Kall Skretsch tiene fortaleza avanzada y Ian Carfax tiene fortaleza básica que vamos a utilizar puntualmente en este mazo, ¿de acuerdo? como acompañamiento tenemos 3 Agelech, que es el príncipe de Addis, Abba Abba, y con sus tres disciplinas superior, capacidad 7, correctísimo me encanta este vampiro, ¿vale? porque tiene lo que para mí es importante en un vampiro de capacidad 7 un título de principado y sus tres disciplinas superior yo no le pido más, para mí es perfecto el vampiro así sus dos votos y sus tres disciplinas, Abba, y su título y ya como algo residual y porque no hay nada mejor el príncipe de Río de Janeiro, que es capacidad 6 y taumaturgia superior no tiene, tiene la dominación y el aospe, bueno, esto es dos votos en mesa que los pagamos y ya está ¿vale? y esta es la crista fundamentalmente vamos a enseñar ahora las cartas máster que todo esto es de momento es para testear bueno, un legendario vampiro una... bueno, he pensado quitarla pero bueno, la voy a dejar porque si... si tienes la suerte de que la tengas en mano cuando sacas un vampiro se la pone por encima de 6 o sea que te valen todos menos Inés le da dos votos más y más dos sangrados ¿vale? esta no está nada mal y pueden quitarla con una... con una votación pero bueno, va a ser difícil porque vas de bastantes votos luego Vijay 5 Vijay ¿vale? bien un videoview un sueño de la finge un Elysium para girarlo y darle a los vampiros que controlamos un voto más para las votaciones pues no está mal ¿vale? un Elym Blood un par de Bessel un Direct Intervention y un par de Camarillas con Clave que nos dan un puntito de sigilo y algunos votos en el caso de que nos hagan falta votos ¿vale? este mazo tira de política aunque claro no es tan potente como el mazo Torero que va enteramente de política nos vamos a las acciones ¿bien? y no podían faltar los gobiernos de los no alineados 1, 2, 3 4 5 6 gobiernos de los no alineados quizás no son muchos pero bueno un Farmastery para robar algún aliado ocasional que no es mala idea un par de Mayos de Mii ¿vale? estas son acciones y nos vamos a las cartas eh políticas que yo creo que es un poquito el punto fuerte vamos a vamos a aprovechar el Camarilla de Unfi que nos hace ganar un pool nos cuesta uno de sangre y quitamos 5 a 2 matos aline 1 y 4 no está más requiere un vampiro titulado como por ejemplo Kales Kres Kales Kres puede lanzarlo y todos los demás ¿vale? bueno no metemos muchas tampoco 1, 2, 3, 4, 5 5 es un buen número metemos 3 parity chips que también nos van bien 1, 2, 3 un confiscation por si queremos quitar algún arma algún hero nichetul o sea y un par de alastos ¿por qué? porque llevamos equipos esta es la política que manejamos no está mal ¿vale? tenemos política ¿qué equipo llevamos? bien pues llevamos un Iboribou un Boloz Convergence un Rifle Automático un Sniper Rifle y una Ancala Citadel 5 equipos ¿de acuerdo? entre los Alastor y los Mayos de Mii pues vemos qué equipo nos interesa en cada momento ¿de acuerdo? la Ancala muy buena porque tenemos cartas como por ejemplo los Camarillas los Gober los Gober también los Mayos de Mii los Gober los Regomotus tenemos bastantes cartas que que podemos abaratar ¿de acuerdo? las de los modificadores de opción no pero bueno y por último como acción un Aliado iba a meter Carton Bangui que siempre lo meto pero he preferido seleccionar al Pontículo porque va muy bien con los Trémere nos da más un InterC es un Grey y y es inmune al daño al daño que no sea agravante en fin que está bastante bien he preferido meter el Pontículo para probarlo en vez de al texto y estos son el pack de acciones que metemos aliados acciones acciones políticas equipo y un aliado bueno recuerdo que esto es una configuración personal que si ustedes a lo mejor os da idea a este mazo y decir yo no quiero meter el Pontículo yo meto no sé qué pues muy bien yo solo doy este mazo que se me ha ocurrido y ya en base ahí trabajáis ustedes lo que os guste claro obviamente muy bien vamos a pasar a los modificadores de acción bueno pues metemos Mirror Wall un puntito de sigilo vale 5 metemos no metemos mucho tampoco 2 3 4 y 5 fijaos que si necesitamos sacar una política que es lo que más nos interesa vamos a tener el punto de sigilo si conseguimos tener el conclave en mesa más el punto de sigilo de la política más este puntito de sigilo oye más 3 de sigilo no está mal tampoco es la locura pero podemos sacar alguna alguna votación si nos hace falta Conditioning pues metemos 2 Conditioning nada especialmente abusivo vale un Forest of Wind Destruction y el puntito de fortaleza del que os hablé antes que hay alguna más Free Drive vale pues metemos 4 Free Drive no son muchos pero oye lo tenemos en mano y podemos multiaccionar ni tan mal porque recordamos que Ayan y Kaleskler pues tienen su fortaleza pues vamos a aprovecharla ¿no? muy bien vamos a ir a las reacciones bien no podía faltar en este mazo las segundas tradiciones es obligatorio porque son todos príncipes o Justicar o pueden usar cartas de Justicar vale pues tenemos 8 segundas tradiciones me parecen hasta pocas pero bueno vamos a probar así el mazo porque he metido 8 segundas tradiciones y un par de ojos de Argus que puedo convertir en segundas tradiciones bueno de momento vamos a dejarlo así 8 segundas tradiciones 2 ojos de Argus de Flexion no puede faltar si tenemos dominación aquí tiene que haber de Flexion 2 3 4 5 6 7 de Flexion 7 me parece que había 8 bueno y my enemy enemy que es interced y y de Flexion 2 3 4 y un par de Eaglesai oye los Eaglesai nos pueden salvar el culo de alguna putada frontal o de un cruce de mesa pues mira aquí los tenemos y este es el par de reacciones yo creo que es muy comedido y y tiene varias situaciones deflectamos interceptamos nos enderezamos yo creo que es muy bien en mi opinión claro por último el combate en el combate pues no somos especialmente alesivos claro siempre y cuando si nos equipamos con un Alastor con un rifle automático o con un Iboribou o con un sniper rifle vale con alguna de las tres armas que llevamos pues si somos más letales vale pero sobre todo nos vamos a enfocar la defensa vale con lo cual metemos 5 Regomotu Windancer metemos 3 Windancer esquiva con esquiva adicional y algo de fortaleza no mucha tampoco pero pero bueno una esquina de Steel 2 3 4 4 esquina de Steel y 1 superior melee vale 5 cartitas de fortaleza fijaos que metemos 9 cartas de fortaleza tampoco tampoco hacemos un mazo de fortaleza pero podiendo usarla los free drive vamos genial y los esquina de Steel también muy bien vale que previene el daño del oponente y y nos enderezamos he pensado también meter la que previene daño que no sea de golpe para el daño ambiental por ejemplo unos pollos vale bueno si se puede sustituir se puede mirar de quitar algún Windancer y al superior melee por meter las otras dos fortalezas que te previenen daño previene tanto daño si es posible es una variación que estoy estudiando y se puede meter y poco más este es el mazo es un mazo tremere cuidado yo no estoy innovando ni inventando nada vale un mazo tremere clásico que utiliza algunas cartas nuevas está utilizando los conclaves está utilizando el los camaritas y y poco más eh lo demás viene son cartas antiguas vale pero pienso en mi opinión en mi opinión que es un mazo fácil de hacer de acuerdo o sea sencillo no es demasiado complejo de encontrar estas cartas y lo que me gusta especialmente del mazo es que tiene una defensa muy sólida porque tienes a dos notas que tiene más una interfés mesa vale y y pueden parar muchas acciones y tienes buen y tienes buen baremo de combate tienes buena defensa si a esto le sumas que le vas a meter un arma un íbori o un rifle automático pues te paro y te crujo y me prevengo o lo que sea y a unos combates malos pues pues te esquivo y fuera hombre si te llega el clásico brulla con inmortal grapple mala suerte no hay mazo perfecto claro pero si tú le llegas antes y no tiene la maniobra te vas a lejos con el rifle automático y lo crujes esto es como todo ¿sabes? no hay mazo perfecto pero hay mazos divertidos creo yo y este mazo me parece muy divertido cada cada vampiro que tienes en mesa quitando a Jelech y Ines con la fortaleza que es prácticamente poco lo que hay es muy versátil te puede usar casi todo lo que hay en el mazo ¿vale? la traumaturgia la tienes toda bueno Ines con la dominación andalgo coja pero bueno la dominación si para un gober para el gober superior le pasan a ir a solo pero los gober van a usarlo sobre todo Carl o o a Ian para sacar a Jelech y a Ines va gober a superior tres tres para abajo y salen y salen chachi tienes tu mirror imagen para darte tu puntito en sigilo en fin mazo versátil ¿de acuerdo? no esto no es un mazo de torneo tampoco cuidado esto no es un mazo para ir a torneo o si oye quien sabe si a lo mejor lo modificas y haces que funcione muy muy bien pues estupendo para un torneo o para probar para ir a pero si creo que es un buen mazo de aprendizaje para tremere muy sólido me encanta esta combinación de dos vampiros con más uno y tercer mesa yo lo he enfocado a defenderme pero puedes pensar en enfocarlo a combatir a dolor vale te paro y te crujo vivo en vez de tanta tanta fortaleza quitas la fortaleza quitas las armas no sé y pones chupados de sangre o lo que tú creas o daño aravante con taumatur y hasta los flameos de netherworld esos que hacen un daño aravante cosas así con un roste y hacen maldades vale este mazo gana mucho estos tremere con este mazo un interced para mi clave caros si son muy caros bueno tienes los parity para recuperarte tienes los vjn para recuperarte para reveser para ayudarte a que no se queden tiesos y cuidado con los fearon meques cuidado con los fearon meques no deja a los vampiros por debajo de 5 no deja a los por debajo de 5 o de 6 vale sobre todo a los justicas a este a este este como no es justica ni en el cílter no le pasa nada lo puedes dejar por debajo de 6 pero este no deja a los por debajo de 6 que es la punta de lanza del mazo de acuerdo que consigues tú un buen vampiro porque tienes el rifle automático y la has crujido fantástico tío pues te endereza pero vamos no es el leitmotiv de esta configuración de este mazo que la puedes llegar a ser claro vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo saludos y bueno ya intentaré hacer otro mazo cuando me venga arriba hasta el próximo saludos hasta el próximo